Ya en la recta final del año, saber cuáles son las expectativas como asociación que tienen sobre la economía que tiene el Estado y sobre los proyectos que se tienen para el próximo año. Bueno, pues como asociación y como representante de las Mujeres Empresarias de Colima hemos estado analizando toda la información acerca de cómo se está manejando y qué es lo que puede suceder. Como todos sabemos, existe un panorama complicado actualmente por el impago a todos los trabajadores de gobierno y que realmente representan aproximadamente un 50% de la economía. Aún así, queremos ser positivas pensando en que las cosas van a mejorar ahora que ya se tomó protesta por nuestra gobernadora Indira Vizcaíno en la cual estuve presente y realmente me conmovió y además me emocionó ver la manera en la que ella está trabajando en la que promete hacer que nuestro Estado salga adelante económicamente. Me gustó mucho su frase inclusiva de decir que, bueno, nos vamos a enfocar sí a los que necesitan, pero también a todos los demás, ¿no? Entonces tenemos una muy buena expectativa considerando que es una época del año en la que hay mucho repunte en las ventas. Como les digo, sí ha habido ciertas bajas, pero también las empresas se han reinventado para poder continuar. Entonces esperamos que realmente el Estado vaya mejorando poco a poco. Las empresarias colimenses, ¿qué tanto se vieron afectadas precisamente por este impago? Que obviamente fue a la clase trabajadora estatal, sin embargo, es la que mueve mucho el recurso en el Estado. ¿Qué tanto se vieron afectadas en eso? Sí se vieron afectadas, más o menos en un 40%. Estuvimos dando ese seguimiento y las empresas sí se vieron afectadas mucho. La parte, como ustedes saben, pues restaurantera y turística de aquí del Estado se vio mucho la baja. También en las empresas, pues que no son de primera necesidad, porque digamos, si las de alimentos se vieron afectadas, pues las demás se deben haber visto afectadas en un 50%. Lo que sí pasaba era que, por ejemplo, los días que no les pagaban, pues bajaba mucho. Pero luego ya que les pagaban empezaba a recuperarse un poco más, ¿no? Pero al final de cuentas sí ha afectado en este porcentaje. ¿Hay, digamos, alguna estrategia que las empresarias ya tengan y que se la puedan proponer también a la gobernadora para que, pues bueno, este 40% se pueda recuperar? Bueno, pues primero que nada invitarla a que ella tenga una muy buena planeación económica en su gabinete y en su parte de desarrollo económico. ¿Para qué? Para que pueda generar este pago, primero que nada. Y segundo, ya como empresarias y como mujeres también creemos que debemos de ir desarrollando más ideas, como les digo ahorita, nuevos paradigmas, nuevos modelos donde vamos a desarrollar la economía de Colima. No podemos estar todo el tiempo dependiendo del 60, 70% de personas que trabajan para el gobierno. Tenemos que crear nuevas fuentes de ingreso para el beneficio propio de nuestras familias y de toda la economía en Colima. ¿Los incentivos fiscales qué tanto podrían ayudar precisamente a toda esta estrategia que puedan implementar las empresarias? Mire, en la parte fiscal, bueno, pues soy una especialista porque soy contadora y realmente la parte fiscal que viene en la reforma está un poquito engañosa, por así decirlo. No está tan atractiva como parece, pero sí nos va a dar beneficios. Aquí lo importante es ver cómo nos vamos a mover. O sea, de acuerdo a los giros, a cada quien le va a impactar de manera diferente. ¿Por qué? Para el ISR viene muy buena la reforma para llevarnos a un 1 o 2%, pero es sobre las ventas, ya no sobre la utilidad. Entonces, realmente sí va a haber beneficio, pero no como se ve ahí, como si fuéramos a bajar del 35% al 2%, no. El IVA lo vamos a seguir teniendo y es un 16%. Hay que ser cuidadosos e informarnos qué es lo que nosotros hacemos, capacitar a nuestras socias para que sepan el rumbo que van a tomar y cómo organizar bien su empresa de manera financiera y fiscal. Para el buen fin, que ya inicia mañana, ¿tienen ustedes como asociación algunas ofertas, sus empresarias? Sí, la mayoría de nuestras empresarias que tienen servicios a público en general están ofertando. Para que puedan estarlo checando, revisen nuestras páginas, nuestras redes sociales, donde vamos a estar subiendo los banners de las empresarias que están ofreciendo todos estos planes de financiamiento y ofertas especiales para el buen fin. Gracias.